Sí, sí, contentísimo, sabes que lograr una estrella en un torneo colombiano es importantísimo, que todo jugador quiere obtener y gracias a Dios se nos dio. ¿Qué tal el recibimiento de toda la gente del municipio de Purificación, recibiendo precisamente a un jugador, a un campeón? Sí, sí, un recibimiento enorme, por ahí no me lo esperaba, pero me habían dicho antes de viajar que iba a tener un recibimiento, pero agradecerle a todo el pueblo purificense que siempre me acompañó y a la vereda Buenavice y a toda mi familia que siempre está conmigo. Bueno, ¿qué se siente llegar al pueblo y tener ese recibimiento? ¿Qué se siente ser campeón? No, es un orgullo, una alegría inmensa, yo creo que no me cambia por nadie, pero hay que disfrutarlo al macho. Bueno, Daniel, ¿cómo afrontó esa final con el equipo? Recordemos que el Deportivo Cali no era un equipo fácil, ¿cómo fue su plan? ¿Cuál fue mejor dicho su estrategia para enfrentar este compromiso? Sabemos que la final siempre son duras, allá en Cali no jugamos el mejor partido, pero sacamos un buen resultado que era no perder. Entonces, después en Medellín sabíamos que teníamos la localidad, teníamos que salir a atacar y gracias a Dios concretamos las opciones de gol. Y no sé, contento, feliz de ganar mi primer título, hace un año no se me dio, pero gracias a Dios ese año sí. Bueno, Daniel, hablando del compromiso de la final en el estadio Atanaso Girardot, ¿puso un pase de gol? Sí, sí, el pase de gol fue a Berrío, ¿no? Por ahí le dije que si lo hacía me sacaba figura también por el pase de gol, también le coloqué uno a Baloy, pero así el fútbol no, pero gracias a Dios se logró el objetivo que era quedar campeón. ¿Qué dijo Osorio? ¿Qué les dijo Osorio a ustedes antes del compromiso, la gran final con el equipo del Deportivo Cali? No, nada, nos dio tranquilidad, sabíamos que para muchos éramos favoritos, nosotros no veíamos así porque sabíamos que al frente teníamos un rival complicadísimo, pero lo importante era tener los pies sobre la tierra y afrontarlo de la mejor manera, como siempre salíamos en Medellín, que era a ganar y gracias a Dios se dio. Bueno, Daniel, el próximo 27 de diciembre este estará aquí en Purificación, llevando a cabo el día del jugador local, el día del jugador de Purificencia, ¿estará presente en este día? Sí, sí, claro, tengo el 20, viajo a Ibagué, también tengo el 27 acá y el 28 vuelvo a Ibagué también, otros torneos que tengo allá. Bueno, Daniel, yo quiero que mire esa cámara y envíele un saludo a toda la gente de Purificación, a todos los hinchas de Nacional, a todos los que lo apoyaron en esta gran final, igualmente en su carrera deportiva. Un saludo para el pueblo Purificencia que siempre me apoyó, contento, agradecido por estos recibimientos que me dieron, a toda mi familia que siempre me apoyó y para ellos va este título. Bueno, éxito, Daniel. Muchísimas gracias. Y ya para terminar, ¿continúa con el equipo Atlético Nacional? Sí, sí, continúo con Atlético Nacional. Ok, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias.